Desde el cementerio municipal de Soyapango, familiares y amigos dieron el último adiós a Julio César Santa María, reo que falleció bajo la custodia del gobierno de El Salvador, mientras estaba recluido en el penal a Esperanza, mejor conocido como Mariona. De acuerdo con el acta del Instituto de Medicina Legal, el joven de 32 años que trabajaba como mecánico, habría fallecido por edema pulmonar, pero sus familiares descartan el reporte porque el cadáver representaba golpes en cuerpo y cara. El fallecido fue capturado en diciembre de 2022 a una cuadra de su casa cuando había salido a comprar a la tienda. Estaba haciendo injusticia aquí en este país, así como estas personas, hay cientos de personas que han muerto aquí en este país, pero como a los medios les han tapado la lengua para que no hable, es mi hijo, el cual se conocía de que no era un delincuente. Y también yo sé que él está descansando en paz, él era bueno y como dijo él, tuvo su tiempo de pensar en él, de estar en su soledad, tal vez no comía, no tenía oportunidad, yo no tenía ni de bañarse, no, pero seguramente pensó en Dios y en su familia. Julio César se suma a la lista de más de 150 reo fallecidos durante el régimen de excepción del gobierno de Nayib Bukele, de acuerdo con reportes de la organización Cristusal. Con imágenes de Denis Sargueta y Javier Urbina, informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.